Hola chicos como estan? Aqui AskingDanny de nuevo estoy muy bien y bueno espero que ustedes estan bien hoy les voy a compartir la primera dungeon de New World que es el juego que hemos estado dando en stream este por si se quieren pasar y lo mas importante es que les quiero compartir esta primera dungeon por si ustedes tienen dudas de como se hace o que tan dificil es pues puedan recluir a este video como un poco tutorial y tambien si no han jugado el juego para que vean como son las dungeons ahora hay mas tipos de dungeons esta es la primera dungeon que aparece en el juego que es la nivel 25 si son nuevos al juego practicamente me costo 3 o 4 dias jugando como unas 4 horas al dia llegar hasta este nivel y poder llegar a hacer esta dungeon y pues bueno esto es por si tienen dudas de esto y bueno aqui les dejo el gameplay si tienen cualquier otra duda o si quieren comentar algo pues ahí está la caja de comentarios bye let's fucking go let's go boys let's go nice esta es la primera expedición chicos entonces vamos a hacerlo a ver que tal como va es la primera que juego entonces vamos a poner atención para ver como se hace pero mientras ya vimos que el chico nos pidió healer y demás y también decía que 3 como inicio pero ya vimos decía recomendados 3 pero ya vimos que el wey dijo que 5 entonces el wey se ve que sabemos que nosotros entonces hay que darle hay que hacer caso a las recomendaciones de los demás estos monstruos son nivel 25 no están tan duros para donde es para donde es para donde es para acá ok es lo mismo si es lo mismo ok el fucking go el fucking go nice vamos bien ya que yo focus yo culero nice para acá supongo si ok excavación usa ese gaso para oh we're here vamos vamos para acá let's fucking go ah a huevo ah déjame darle culero nice 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 no veo a otros dudes vamos para allá nice nos ha hecho cagadísima nos ha hecho cagadísima nos ha hecho nice nos ha hecho he hecho cagadísima he hecho cagadísima uy que pedo what the fuck ah lo espantaron ok ahí viene el culero no ese hueso está muriendo brother gaming salte de ahí brother gaming salte de ahí brother gaming no se están palmando sal de ahí brother gaming sal de ahí brother gaming no te está la curación brother gaming pepaso 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 brother gaming no mueras esta es full si esta es full creo vamos allá ya 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 uh aquí hay loot aquí hay loot aquí hay loot lo que pasa cubran al healer just fucking go vamos bien nice 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 go free nice on dejen abro el chat por si alguien me está viendo dejen en cambio el chat nice grabas abandonadas guante de cuero abandonado ok es algo para acá aquí hay algo más no sé si aquí hay algo más si ok no tenemos que abrir eso parece que no pepaso pepaso ah me lo esquivó el culero pepaso 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 let's fucking go el buen body block let's fucking go aquí hay más no aquí ya no hay más aquí es más no aquí ya no hay más es para acá let's fucking go dejen abro el chat por si alguien entra ulu burgo ulu burgo ¿por qué no me dijeron culeros? están andando sin el tap no se pasen de lanza están explorando culeros no 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 protejan al healer culeros protejan al healer protejan al healer le pone el pony boy Carson se desconectó el culero verga solo somos cuatro fuck un culero se quitó ah ya lo hacen así hazlo 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 carnal hazlo voy cambiando esto primera dungeon primera dungeon primera dungeon ok let's fucking go nice on nice on nice on nice on nice on nice on se ve está poniendo algo en el grupo ok no nada let's fucking go somos cuatro pero yo creo si se puede hacer uh let's fucking go boys let's fucking go boys let's fucking go let's fucking go boys let's fucking go yeah nice yeah nice 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 salta weee let's fucking go nice 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 pepaso let's fucking go let's fucking go let's fucking go let's fucking go mi healer ahí está nice nice está mi healer bien nice 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 quédate culero nice let's fucking go let's fucking go aquí no hay nada aquí no hay nada no aquí no hay nada ok let's fucking go let's continue boys aquí tenemos que ir acá sí nice weee oh me estoy ahogando ¿para dónde es este pedo? ¿qué es esto? cofre de suministros de élite nice 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 mucho loot mucho loot buen ardo buen ardo ahora ¿para dónde es? ¿para dónde es? ¿para dónde es boys? no sé para dónde es me encanta cómo camina en el en el pinche fondo del mar en lugar de nadar intentar nadar ¿dónde tenemos que ir? están en rock where do we go ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿para acá? usa el bastón uh nice let's fucking go boys let's fucking go let's fucking go boys uh me atonto no hay pedi let's fucking go ese güey no está tonta no no está tonta no me importa toma eso culero no déjame yo me lo tanqueo wey yo me lo tanqueo uh ese güey esos güeyes se están tanqueando ¿qué pasó? 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 sí, 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 sí nice, 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 nice bloqueado, no puedo hacer nada, ok derruta los destructores de excavación para obtener hueso suculeto de ult let's fucking go let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go uh, bastó un vital olvidado del herudito, nice let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go uh uh, qué rico, qué rico uh, cuiden al killer culeros, cuiden al killer, cuiden al killer cuiden al killer culeros cuiden al killer no, 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 te está poniendo arriba el killer cuidado boys tengo que guardar el stun, yo creo, para el killer para cuando el boy lo fofecee tengo que guardar uno de los dos stuns porque tengo dos stuns, entonces no puedo girar los dos stuns cuiden al killer culeros, cuiden al killer no, 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 todos menos el killer no, what the fuck no, standing rock cuidado boy a la mierda cuidado boy, cuidado boy cuidado ¿quién te dice esa madre y yo lo traduzco? ok let's fucking go casi se nos muere el cabrón casi se nos muere el cabrón ¿se irá por acá? yo creo que sí para acá vamos a usar el wey ahí está, no hizo te paso nice 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 casi se mata a ese wey salven a ese wey let's fucking go no dejen que maten a ese cabrón nice 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 no, no dejaron nada no, solo eso poción de salud fuerte no hay nada por aquí nada por allá nope ok, let's fucking go me paso nice let's fucking go es para acá para acá yo creo no tengo ni puta idea what the fuck what what cálmate culero no, 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 no es que fallé que puta mamada uh mete rico esta madre mete rico uh oscuridad definida nice 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 ¿por qué no la puedo agarrar? uh nice 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 oh uy uy Let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go Ya tengo la hacha, que era mi arma chida Pero no la traía conmigo Ah, lo bueno que me tocó una hacha Fue una mamadísima Let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go Aquí no hay nada, no Let's continue, boys, let's continue, boys Aquí, aquí, aquí Te paso Nice, let's fucking go, let's fucking go Ah, está muy guapo esto Uh, ¿salió otro aquí? Maten a ese, wey Maten a ese, wey Nice, 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 nice Nice, 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 nice Te paso Nice Nice, 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 nice ¿Para acá? No, para acá no hay nada ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Es? No sé para dónde sea, boys Yo estoy siguiendo mi instinto aventurero ¿Aquí hay algo? No, ok Nada Nada Uh, aquí hay uno, nice ¿What? ¿Cofre cerrado? What? ¿No lo puedo abrir? ¿Por qué? Mmm... No sé por qué no lo puedo abrir Igual y tenemos que matar a alguien más Let's fucking go, boys Let's fucking go, wey De paso, let's fucking go Tengo que ponerme esta para hacer engage Con la R Con la R Y después cambiarme a... Es aquí Ah, ok, es aquí Nice Abrela Ese no se desbloqueó No, no se desbloqueó Vámonos Se desbloqueó esa... Nope ¿Están saliendo weyes? ¿Neta? ¿Salieron? Ah, sí Salió para los uno Nice Uh, para allá Para allá, para allá, para allá Let's fucking go, let's fucking go ¿Qué pasó? Nice 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 Allo, porco ¿Qué está pasando, boys? No sé qué verga se está pasando Se están... Se están fundando ese wey ¿Qué está pasando ese wey? ¿Ya? ¿Todo? Ok Nice 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 Full life Nice 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 Let's fucking go Let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go No sé, yo creo esta... Yo ni la voy a subir a YouTube No sé cuánto vaya a durar Yo creo media hora, ¿no? 45 minutos ha de durar esa Uh, 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 uh Ahora sí, let's fucking go Sangre aconjolada, espada larga, olvidada del mago ¿Esta madre qué es, boys? ¿Qué pitos es esto, boys? Santuario, punto de represión, recuerdo Ah, puta madre Ok, vamos para allá Uh, ¿por qué tiene como ese... Uh, tiene algo chido como que una pasiva cool, ¿no? Pe paso Pe paso Pe paso y pe paso Pe paso Pe paso Pe paso Pe paso Nice 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 Por aquí hay algo Por aquí hay algo Ah, creo que es por acá Creo que es por acá Tenemos que abrir ese, ok No sé qué tenemos que hacer, boys Tenemos que todos juntarnos en las... Juntarnos en las piedritas, no lo sé Ah Ayúdenme, boys Nice Nice Cambia la putacha Pe paso Y... Pe paso Nice Ok, abrimos esa Uh, lo burgo Puta madre, la cagué Uh, lo burgo Porque te lo estaba chingando solo No te lo chingues solo Ah, pero No lo mató Bueno Deja solo ese, güey 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 Nice 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 Su dominio de martillo Let's fucking go Para allá ya no hay nada más Ok No me sé No sé qué hacen estos, boys Supongo que es para acá Ok, ok Ya se activó Ok, hay otro, güey Let's fucking go, boys Nice 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 No agro al otro cabrón No le hagan agro al otro cabrón ¿Hiciste agro? No, le hizo agro al otro, güey Le hizo agro al otro, güey Fucking hell, boys No le hubieran hecho agro Puta madre Tiene pedo ¿Es tú? Me muere de culero Nice Nice Cambia, 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 cambia Cambia, cambia, cambia No No, brother gaming ¿Qué haces brother gaming? No, brother gaming No, brother gaming Verga, 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 verga Let's fucking go, boys Casi uno palmo, pero no fue suficiente para deternernos Nice 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 Buen loot 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 Caja de herramientas La excavación de Amrine Me faltan dos huesos, güey Me faltan dos, dos huesazos A ver si podemos completar la misión Derrota a capataz Nassamakir Ah, puta madre Soy así de malo, neta Uh ¿Qué es eso? No sé qué es eso Que el hacha que me salió Pero se ve muy cool Como que les chupa el alma Ven eso negro No sé qué sea Pero como que les chupa el alma Pe paso 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 Nice 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 Vamos aquí A esperar que llegue ese güey A verga Le dieron esa madre Le dieron esa madre Si, ya le dieron esa madre Si, ya le dieron esa madre ¿Qué pasó? Nice Nice La vida de mis compas está bien Estoy cuidando la vida de mis compas Por si no llega El otro güey a matarlos Let's fucking go, boys ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esquiven, culeros No se coman todas sus habilidades También están tres de esquivarlas, culeros Traten de esquivar sus habilidades Brother Gaming ¿Por qué no esquivas nada, culero? ¿Por qué no esquivas nada, culero? Brother Gaming Ya, no se murió De nada ¿Dónde hay otra? ¿Dónde hay otra? Aquí hay otro güey, ¿no? ¿No? Ok ¿No hay nadie más? Creo que no hay nadie más Creo que no hay nadie más Creo que no hay nadie más Vamos a hacer esto Santuario espectral Derrota al capitán Enseguida de los trabajadores perdidos Sigue unido de más Aquí está ¡Uuuuun! Otra cojas Uh, verga Uh, verga Uh, verga Uh, verga Uh, verga Uh, verga Voy a poner aquí este What the fuck is happening, boys What the fuck is happening Uh, me sunió What? ¿Cómo me sunió? Este güey está defendiendo mejor que yo No Uh, muévete, muévete Puta madre Esta madre Me tengo que quitar Me tengo que quitar el stun, güey Porque siempre me lo como Me lo como Y es como esas Grietas moradas que tiene el güey Como que ese es el stun Puta madre Puta madre Uh, uh Esquivalo, esquivalo, esquivalo Puta madre No lo esquive Nice, ya casi se muere Ya casi se muere Mátenlo, boys Nice Uh, me faltó un puto hueso Me faltó un hueso No Me faltó un puto hueso, boys Me faltó un puto hueso Para completar la misión del puto perro Fuck me Sí, no, no No conseguí el puto hueso Ok No conseguí el puto hueso Es neta That's it, I guess Busca los restos de Simone Gray Ah, tío, no termina Ok Nice Nice, 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 nice Nice, 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 nice ¿Dónde está el otro bro? Como anaranjado ¿Por ahí viene? Ahí viene Nice Sangre Espada larga Olvidada Ok Busca los restos de Simone Gray Busca una gema en forma de corazón En la salvación Una gema en forma de corazón Busca los restos de ese güey ¿Dónde están? Ahí está el otro Nice Ahí viene el güey Nooo, su fucking panda Te ha espalmado, bro Verga Hecho cagada Verga ¿Por qué no te mueres, culero? Muérete, güey Muérete Aguantan un chingo Estos vatos Te paso Te paso Te paso Nice Ya conseguí el hueso sirri Te voy a dejar de aventarme tu asquerosidad, culero Solo me hace falta la gema en forma de corazón Chao Ok, vamos para allá Vamos acá Nice Nice Cambia Q Nice Cambia R Nice 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 Buen combo Buen combo Buen combo Buen combo A mi jefe ¿Se lo están dando o no? Ahí está el güey Ahí está Nice Ahí está Ahí está Buen combo Buen combo Pampaso 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 Cambia, cambia, cambia Nice Cambia, cambia Cambia, cambia Nice Cambia Nice 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 Let's go Let's fucking go What ¿Qué me dio? Carga excesiva No puedes esquivar Ni saltar Ni correr What Carpintería 3 Ah, ya Ah, no puedo Ah, ayúdeme Boys Too much weight 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 Ahí está ¿Esto qué es? Ah, santarío Punto de reaparición Ok Too much weight Boys No me dejen a mí Uh, ese es el boss Bueno, güey Uh, este se ve que es el boss Chingón No mames ¿Pero no le des a ese güey? Ah, ese que le estaba dando al boss Me emocioné Sí, está muy cabrón El boss yo creo que si lo vamos a tener que dejar solos Güey Y verga A ver si lo hacemos Botas Ok No hay ningún otro boss Let's go Let's go No hay nada No hay nada No ¿Esto quién go? No mames Boys Intrusos Mátenlos Uh, trabajadores de las excavaciones Uh, esto va a estar hard, güey Esto va a estar hard, boys Esto va a estar hard, boys Esto va a estar f***ing hard, si esto va a estar f***ing hard, ya lo vi, ¿no tengo potis? Si, si tengo potis, ¿no? No se a quien focusear para empezar, todos estamos focuseando a alguien diferente Verga, hechos mierda Hechos mierda Ponte una potis, ponte una potis, ponte una potis, ponte una potis Uh, 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 ¿dónde están los...? Nooo, mataron a nuestro... Ya, F en el chat, F en el chat Ya mataron a nuestro healer, wey Ahora sí es difícil Levanten a ese wey No Tómate una pocioncita, ahí está Verga, ese wey está pasando muy cabrón Verga, verga, verga No, Brother Gaming, nooo, palmaste, Brother Gaming Puta madre Te voy a reanimar, corre, voy, corre, corre No, voy, 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 voy Yo soy contigo, voy Bueno y como están bien en el gameplay chicos A la mera hora, en lo mero bueno Se me crasheó el juego, no sé que habrá sido No sé si se crasheó el server, no sé si se llamaba Crasheado la compu o el juego Pero bueno, el pez es que Se nos crasheó y tuvimos que dejar de jugar Ahí me desconectó un rato Cuando me conecté, van a ver en el gameplay Aparezco muerto Y reaparecemos en el checkpoint Atrás, también en ese punto Uno de nuestros compañeros del grupo Invitó a otro amigo, ¿no? Porque como ven en el gameplay lo estábamos pasando muy mal Pasando esta dungeon entre cuatro, ¿no? O sea, el jefe final nos estaba costando muchísimo Creo que todos palmamos Entonces, lo que hizo uno de los chicos fue Pedir ayuda a uno de sus compañeros De nivel más alto, ¿no? Y ya con esta ayuda Fue un poco más fácil pasaros al boss Aún así estuvo difícil Porque es un boss difícil para el nivel Complicado Y bueno, les dejo para que sigan viendo el video Pero para que sepan que se crasheó No es un paro normal Es que se crasheó el juego Y después continuamos jugando, ¿no? Y pues bueno, aquí les dejo el gameplay Esa puta mamada de Windows La que me lo crasheó Pues se supone que ya lo agarró A ver si regresamos Puta madre, boys Qué mal pedo No sé si me haya alcanzado a recuperar esta mamada Ok Damn Damn Connection Server Crash Server crash Or something Ok Renacer Puta madre Ya, 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 ya Let's fucking go Let's go Let's fucking go, boys Let's fucking go Let's fucking go Dale, pégale culero, pégale Pégale En la espalda de Irri, nice Calien, uh, uh, yo me lo voy a tanquear Déjenme lo tanqueamelo a mí Yo me lo tanqueo culero, yo me lo tanqueo Yo me lo tanqueo boys, yo me lo tanqueo Quítense En la espalda, denle, en la espalda, denle Nice, uh, en la Trasero, en el Trasero Esperen, es que me interrumpen, no les puedo dar en el trasero porque me interrumpen Los weyes Uh, su fucking panda Casi palma, su fucking panda, no Su fucking panda Ese es nuestro, no Estud Uh, brooduk ¿Dónde está el brooduk? ¿Ah, quién palmó? ¿Quién palmó? ¿Quién palmó? ¿Quién palmó? No sé quién palmó ¿Quién palmó? ¿Quién palmó? ¿Quién palmó? ¿Dónde está el wey que palmó? ¿Dónde está el wey que palmó? No sé dónde está el wey que palmó ¡Revivan a ese güey! ¡Reanímalo, boy! ¡Reanímalo, boy! ¡Reanímalo! ¡No! ¡Nice! ¡Poti, poti, poti! ¡Vamos para allá, güey! No sé cómo hice eso, no sé cómo marqué eso ¡Focusenlo, boys! ¡Focusenlo! ¡Casi! ¡So close! ¡So close! ¡No! ¡So fucking Panda! ¡Palmaste! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Uuuh, esta arma es súper buena aquí, güey! ¡Stun! 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 ¿Dónde está mi healer? ¿Dónde está mi healer? ¡Cubran al healer! ¡Ah, no sé, güey, tío, está chido! ¡El healer tío está chido, boys! ¡Let's fucking go! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Nice, nice, nice! ¡Ya casi lo hacemos, boys! ¡Let's fucking go! Esta es la primera fase, creo, pero bueno, vale fucking go No sé cuántas fases tenga, o si tenga más fases Creo que sí tiene más fases, no estoy seguro Pero ya casi palma ¡Uh, no tiene más fases! ¡Nice, nice, nice! ¡Uh! ¡Nice! ¡Victory! Ignorar ¡Let's fucking go, boys! Pues esa fue la primera dungeon Veamos qué nos dejó La disfruté bastante a ver que están muy, muy chidas estas dungeons Bueno, chicos, esa fue la dungeon Como pueden ver, la dungeon es relativamente corta O sea, de 30 a 45 minutos es lo que dura la dungeon O lo que yo vi que dura Entonces, pues bien, ¿no? Es una dungeon Pues a mí, en lo personal, no me encantó Tampoco me disgustó, yo creo que es regulera Lo que yo creo que le faltó fue un poco más de impacto visual, ¿no? O sea, New World es un juego que tiene muchos, muchos buenos ambientes Y creo que podrían aplicar un poco de ese impacto visual O de los ambientes también construidos a las dungeons, ¿no? Yo creo que eso hubiera ayudado muchísimo También otra cosa que me pareció que pudieron haber mejorado Es el tipo de los enemigos o los mobs, ¿no? O sea, hay como muy poca variedad de mobs Si recuerdo bien, había como 1, 2, como 4 mobs, 5 Y entonces yo creo que es una variedad muy pequeña para una dungeon, ¿no? Yo he jugado otros juegos en los que en las dungeons Tú tienes, no sé, 10, 15 tipos de enemigos, ¿no? Y también es más divertido jugar contra más enemigos Porque tienes que sacar más estrategias para combatir Contra determinado tipo de enemigos, ¿no? Entonces yo creo que le faltaron esos dos puntos Que es, bueno, los ambientes y los enemigos, ¿no? Más variedad de enemigos y mejor calidad de ambientes Y yo creo ya con eso la dungeon se subiría fácil a un 9 Ahorita le estoy dando como un 7, 7, 5 Me pareció regular, no muy buena O sea, entretenida, pero no excelente, ¿no? O sea, para ser excelente yo creo que con esos dos puntos que comenté Ya sería muy bueno Pues bueno, aquí les dejo el gameplay Si tienen cualquier comentario lo pueden agregar en la caja de comentarios También saben que he streameo casi todos los días en mi Twitch AskindaniHF De 8 a 11 de la noche Aunque estos días le hemos estado dando mucho más Empezamos temprano Y terminamos aún más tarde Porque le estamos entrando esto de New World duro, ¿no? Entonces, ya sea que me quieran comentar cualquier cosa Pueden entrar a mi Twitch O dejar los comentarios aquí abajito en los comentarios, ¿no? Pues bueno chicos, eso sería todo por mí Espero que estén muy bien Un abrazo a todos los que están viendo el video Y a todos los que me apoyan Porque se aprecia mucho que entren a ver los videos Y que entren a dejar su comentario Se aprecia mucho que dejen su like Y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? No los quiero aburrir Y pues bueno, eso sería todo de mi parte Les deseo un excelente día Y nos vemos en la próxima vez Bye